Donald Trump apenas lleva unos días de ser presidente electo y ya recibió la primera amenaza de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, más conocido como el Chapo Guzmán, ya que amenazó al nuevo presidente electo de los Estados Unidos mediante un tweet un poco amenazador que escribió hace un par de horas. Ya estás avisado, Donald Trump. Si Enrique Peña Nieto no nos hace respetar, nosotros sí. Si nos chingas te chingamos. El Chapo Guzmán se encuentra actualmente preso en la cárcel de máxima seguridad en el altiplano. Se supone que no puede usar dispositivos móviles por lo que se cree que el mensaje lo haya escrito otra persona enviada por él ya que es su cuenta oficial de Twitter. Los motivos de la amenaza son un tanto obvias debido a que en varias ocasiones durante la campaña presidencial, Trump arremetió contra los inmigrantes latinos, especialmente contra los mexicanos tildándolos de ladrones y violadores. Lo que más ofendió a la comunidad fue que Enrique Peña Nieto invitó al magnate que se encontraba en medio de su candidatura presidencial a visitar el país con el propósito de hablar de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. El resultado de tal charla fue que México terminaría apagando el muro prometido por Trump a los estadounidenses si ganaba las elecciones que dividiría a ambos países para evitar la entrada ilegal de personas. Tras el anuncio mundial de los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, muchos líderes mundiales dieron sus palabras al respecto y enviaron mensajes felicitando a Donald Trump pero tal parece que no fue una noticia grata para todo el mundo. Las principales bolsas económicas cayeron, el peso mexicano bajó su precio con respecto al dólar y las naciones con las que Estados Unidos tiene tratados de libre comercio están en tensión debido a la controversial personalidad.